¡Ah, no! ¡No traigo máster! ¡Ah! ¡Ah! Saludos a Luis Martín, Río Calamán, José Balba Robleo. Están uniendo la transmisión. Ya estamos en la parte original de la danza. Ahorita sigue la trenza. Y se cierra con la Cruz. Estamos admitiendo, amigos, de la barra de las Cruces. Ahí queda mucha gente Saludos a María Carrillo y a todos los que están uniendo a la televisión Estamos celebrando la santa aquí Saludos a María Carrillo 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, vente para las fotos! ¡Foto! ¡Foto! Agua! 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 Ya no... Ya no... No pasa nada! No pasa nada Ya, 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 ya Ya, ya No estaba jugando Pero ya, ya no lloro No, no, perdón, perdón No, 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 perdón No, no, perdón Vamos a sacar la bugarina Estamos terminando la danza Ahí está la mano Me parece mucha tormenta Dicen que son penelos pero no Dicen que son penelos Dicen que son penelos Dale, dale una vuelta Dale, dale una vuelta Oye, dale, dale ¡Gracias! ¡Fijaos! ¡Fijaos! ¡Fijaros! 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 Tranquila Tranquila vamos a hacer la cinta por favor vamos a hacer la cinta y no lo vamos a hacer a la cinta hacer la oración a la Santa Cruz y también un agradecimiento al ayuntamiento por el apoyo que nos ha dado pedimos que nos traigan a un lugar y con todo gusto nos apoyan nos han apoyado muchísimas gracias al ayuntamiento les pedimos por favor a los niños vamos a hacer la cruz por favor que no se atraviesen y vuelvo a repetir que vamos a hacer la cruz para después terminando ir a las cruces y hacer una oración para toda la gente que nos quiera acompañar para que les guste alguien de pedir por alguien de su familia es que va a estar ese que por ahí va a decir hacer una oración y luego les pedimos que nos hagan escasez por favor y ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres, si quieres, si quieres, ya estamos por el evento. Si quieres, lo traje y lo agarré una puzada. Total, es peor. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos.